Buenos días, nosotros somos la empresa Meyali, comercializamos aromaterapia, pero no vendemos aromas, vendemos equilibrio, estamos enfocados en las emociones. Nosotros tenemos un estudio de más de 10 años y tenemos una combinación de varios aromas con un efecto equilibrante. Por ejemplo, para personas que tienen siempre problemas de garganta recurrentes, para personas que tienen mucho estrés por su trabajo, que no se pueden concentrar, que tienen problemas de alergias, que tienen problemas emocionales y de sentimiento. Todo eso es porque su sistema nervioso o porque una emoción está afectando su salud. Nosotros tenemos a través de lociones para dormir perfectamente bien, para evitar que se tomen pastillas, tenemos incluso combinación de aromas muy ad hoc para bebés. Cuando las personas saben usar la aromaterapia es un beneficio muy grande, se evitan tomar pastillas, cosas que tienen un efecto secundario negativo, perjudicial. La aromaterapia es muy buena y muy barata. Buenos días.